Música Cuando aprendí a tocar guitarra Un viejo amigo me presentó Al gran maestro del zapateo Él se llamaba Roma Amado Ese soy yo En un pueblito llamado El Carmen Al sur de Lima, en el Perú Yo le pedí que a mí me enseñaron Y un buen día es la ser Música Las enseñanzas De mi maestro Me hicieron ser un hombre mejor Si quieres algo en esta vida Aquí González tú tienes que luchar Dijo Amador Y hoy estamos tocando juntos No me lo creo Es un honor Es cargado de este gigante Y con tremenda reputación Y a gozar sabroso 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 Rico ¡Vamos! 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 Sigue luchando por muchos años Nuestra amistad se fortaleció Y hoy estamos tocando juntos Cayendo a un reino muy sabroso y... Y a mí... Aquí no queda ni uno de sus hijos Ah, no, sí, ha venido, Roberto, alza la mano Y a gozar sabroso, a gozar sabroso A gozar sabroso, a gozar sabroso A gozar sabroso, mazar sabroso A gozar sabroso, a gozar sabroso A gozar sabroso, a gozar sabroso Muchoz sabroso, wanta sabroso Al razafi y el mismo ligamento y